Carabineros desplegó un plan de rescate por presunta desgracia de jóvenes en el Monte Tarn, tras el no aviso de estos a la autoridad sobre su excursión. El día viernes de la noche tuvimos una presunta desgracia en el sector del Monte Tarn. Un grupo de jóvenes habría subido y le habrían manifestado a la madre de una de las andinistas que llegarían cerca a las 2 o 3 de la tarde. Bueno, la mamá preocupada, nos llamó a nosotros cerca de las 6 porque ayer hacía frío, era un día bastante helado y estaba muy preocupada por su hija, por lo tanto nosotros desplegamos un gran contingente de carabineros, mucho personal hacia el sector del Monte Tarn anoche, con la finalidad de dar con el paradero de estos andinistas, los que afortunadamente aparecieron bien y sin mayores problemas. Se hizo un llamado a la responsabilidad cuando se vaya a estos lugares. Subir al Monte Tarn no es fácil, sobre todo en esta fecha, y tienen que dar aviso a carabineros, avisar a los familiares con quién van a subir, porque acá nosotros tuvimos un despliegue importante de carabineros que tuvimos que enviar de la ciudad de Punta Arenas a buscar a estos jóvenes, los que aparecieron cerca a las 21 horas, pero nadie nos había avisado a nosotros. Así también, la jornada de este fin de semana registró una serie de accidentes, mayormente debido a la escarcha en los caminos. Hemos tenido bastantes accidentes de tránsito, a pesar de la intensificación de los controles por parte de carabineros. La mayoría, los accidentes más graves que se han producido este fin de semana han sido efectivamente por la escarcha, y acá también hago un llamado a respetar las normas, a transitar con cuidado, hagámoslo más lento, por favor. Para carabineros de Chile se deben respetar todas las medidas de seguridad, sobre todo en este periodo del año.